¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer saludarles en una edición más de 360 Femenil, este programa de Posta Deportes dedicado a hablar de lo que sucede en nuestra Liga MX Femenil en torno a los equipos regios principalmente, pero en general a todo lo que acontece en esta Liga cada vez más emocionante, como siempre con Marifera Ibañez, con Grace Herrera y todo el equipo de Posta Deportes. Pues chicas, tenemos temas varios, temas interesantes, entrevistas, hay muchas cosas, se está calentando cada vez más el clásico regio, pero yo hoy quiero empezar hablando de la selección mexicana, femenil, la convocatoria, en donde siempre hay polémica en cualquier convocatoria, pero en esta más. Así en términos generales, antes de entrar a detalles, ¿qué les pareció la convocatoria para esta fecha FIFA que se va a jugar en los próximos días? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, Toño y Grace, la verdad que me gusta, pero le pongo asteriscos, de lo de Tigres no entendemos por el partido contra el equipo Houston Dash, hay que guardar, ¿no? En Rayadas no entiendes unos llamados y los otros sí, y en general hay jugadoras con las que ya se casó Moni Vergara que dices, ¿por qué no buscas otras opciones? Sí está bien, creo yo, porque apenas está como conociendo a todas las chicas, pero yo creo que debería darle un poquito más de variedad en algunas zonas que se necesita. Grace. Yo creo que sí, hola a todos, digo que nada, luego me fui al tema, pero es que nos emocionamos tanto con esto de la selección porque mucho se ha criticado también a Mónica, al principio todos éramos de que sí, ujo, porras y todo, de que llega una, pues, exjugadora a dirigir, va a entender a las chicas, va a tener como que esa conexión, adiós a la era de los Cuellar, pero sí como que ha dejado o ha quedado mucho a deber, de repente sí, como menciona Marifer, hay algunos llamados que dices, ok, va, te los compro, pero hay otros que dices, qué extraño que habiendo otra jugadora que a lo mejor es mejor en esa posición, no le estés dando la oportunidad de ni siquiera voltear, no vamos a hablar de decir Monsiváis, ¿verdad? Pero son jugadoras que, que, o sea, en sus equipos son referentes, que hacen las cosas bien, que, que a lo mejor en la técnica, en la estrategia, en todo lo que quiera la, la, la directora técnica puede hacer las cosas bien y no se les da esta oportunidad, entonces sí me gustaría como conocer un poquito en qué se basa Mónica Vergara para elegir a las jugadoras, por ejemplo, el tema de las porteras, que es un tema que me gusta bastante, de repente me pregunto, ok, Emilia Alvarado, donde, o sea, ahorita sé que está jugando en Estados Unidos, pero mucha gente no sabe ni siquiera dónde juega, no sabe ni quién es Emilia Alvarado, la otra chica es de, de Tijuana, Itzel, y tenemos también a Melanie que es de, de Pumas, me parece, entonces, yo creo que hay, hay porteras con más calidad en el fútbol mexicano y que no las han llamado y no les dan nada, ni siquiera la oportunidad, Alejandría Godínez a mí se me hace una buena portera también, entonces creo que sí le ha faltado como un poquito más de oportunidad de voltear, como dice Marifer, a otro lado. ¿Será que al, al no ser un partido oficial de nada, está aprovechando para, para probar? O sea, lo debemos de interpretar así, porque también me quiero poner como abogado del diablo, o sea, si yo agarro, soy entrenador o entrenadora de la selección mexicana femenil, pues en sentido estricto tendría que agarrar entre Tigres y Rayadas y, y dos más, toda la convocatoria, y tampoco puede hacer eso, o sea, aunque ahí estén las mejores, y otra pregunta, ¿son las mejores todas en su posición, o sea, las regias, o muchas lucen, no, o sea, todas son buenas, pero lucen más porque están en equipos exitosos, y a lo mejor hay otras jugadoras que lo individual tienen condiciones, pero no están en planteles donde puedan lucir, o sea, es muy difícil separar el momento de una jugadora cuando está en un equipo que no es protagonista, cuando está en un equipo que sí es, y a lo mejor ella en lo individual sí es buena. Sí, es el tema yo creo que con muchas jugadoras, en la defensa ahorita yo les comentaba, por ejemplo, el tema de Jocelyn Oregel, perdón, como que de ella ya se casó y en todas las convocatorias, yo creo que ha sido la única que ha estado en todas las convocatorias de Moni, y en lo personal no se me hace más sobresaliente que otra defensa, muchos critican y Greta, yo insisto, en esta convocatoria yo quiero entender que es por la cuestión del Houston Dash, me llama la atención que hayan llamado a María, yo me imaginaba más jugando a María y a Ferral, llamaron a las dos jugadoras, la otra de Tigres es esta Nancy Antonio, que no es por quitarle a nivel a Nancy, porque para mí es de las mejores que tiene, pero Tigres podemos decir que tiene con qué acomodar o con qué justificar o con qué mover la falta que se va a tener con Nancy, atrás yo creo que esta puede ser la oportunidad para Miriam, porque no va a estar Cristina, pues le damos la oportunidad a Miriam como que está contra el Houston, pero yo creo que sí, como que ya se casó así con unas jugadoras, una de las que me gustó mucho es lo de Kenti Robles, pero para qué haces venir a la jugadora desde allá, y ya sabemos los problemas que hay por el COVID y todo lo que tiene, entonces a lo mejor en vez de llamar a Kenti, que ya sabes la calidad que tiene por lo que está haciendo con el Real Madrid, pues dale la oportunidad a otra chica de la liga, viendo números, sacando estadísticas, cuál es la que se te puede acomodar, como tú dices, no puedes llamar a todas las Tigres y a todas las rayadas, porque los demás equipos van a decir, oye, pues dónde estamos nosotros, no, por qué nos estamos esforzando, pero sí pues yo creo que checando una tablita con estadísticas, puedes sacar individualmente cuál es el rendimiento de las jugadoras y poder llamar a alguna más. En la delantera yo creo que no hay tanto problema, digo, se critica mucho el que no esté ni Kati, que ya lo decíamos, Kati, es por esta situación. Creo que está negociado, eso está platicado. Yo creo que muchas jugadoras de Tigres se platicó de él, por qué no, y de deciré, porque estamos hablando que son las dos máximas goleadoras, una con 98 y la otra con 93, pero deciré, son cuestiones externas, no me acuerdo si lo presentamos la vez que tocamos la entrevista de deciré, sino lo volvemos a presentar, pero deciré, platica que ha tenido muchas decepciones en la selección nacional, por lo que pues ya para ella no es como una prioridad. Es ella la que no quiere, digamos, o no, no estaba luchando mucho por ir, sabemos que deciré, es una jugadora de mucho carácter, de mucha personalidad, de pronto es polémica y pues a lo mejor ahí en ese tema de la relación personal, pues no, ni ella se siente a gusto, ni la entrenadora o el grupo se siente a gusto con ella, no lo sé, estoy simplemente suponiendo. Y ahorita bien lo decías, Toño, por qué si se supone que es como amistoso y no le toma mucha importancia a ciertas posiciones, se trae a Kenti Robles, que también le ha tocado a Marifer, del Real Madrid, para un partido que no vale. Porque hay que decirlo, digo, sí es cierto que se están preparando, que es un proceso, pero no es un partido importante en este momento como para estar arriesgando a la jugadora con todos los problemas que hemos visto con la FIFA y también de que los mismos clubes se enojan que porque el COVID, que quieren cuidar a sus jugadores para la Liga, etc. Y que la pones realmente en riesgo a la jugadora al traerla. Exacto, entonces yo creo que a lo mejor estuvo de más ponerla, luego a lo mejor ni siquiera la vas a meter de titular, le vas a dar unos cuantos minutos, entonces para qué hacer que haga el viaje. Sí, es un desgaste. Bueno, y en otro tema también de selección, se habla de que está cocinado un partido contra la selección argentina en Tepatitlán, al parecer eso es lo que ha trascendido. No sé o no he escuchado yo que sea oficial, pero ya hay muchas versiones respecto a esto, que pues también sería una experiencia interesante ver, fuera de lo que es siempre jugar contra Estados Unidos o algunas otras selecciones que son las típicas, jugar contra la selección argentina, a ver cómo nos va. Sí, la verdad creo que fue con Rebeca con la que platiqué esta situación de cómo ha ido la selección mexicana también tomando fuerza por esa situación, y ella me decía es que no es lo mismo a lo mejor como enfrentarte acá siempre con Estados Unidos, o sea en la zona con CACAF, siempre con Estados Unidos, siempre con Canadá, siempre con Honduras, siempre con Estados Unidos, el enfrentarte a los demás, que obviamente Estados Unidos y Canadá sabemos la calidad que tienen, pero el ir conociendo más selecciones, entonces el poder estar con o enfrentarte a Argentina también te da otro panorama más, porque aparte recordemos que se viene un premundial, si mal no recuerdo viene premundial de la femenil, entonces tiene que tener ya Mónica Vergara para ese premundial un equipo fijo y el saber qué variantes tiene, qué le abre eso, pues poder seguir probando jugadoras, pero contra equipos que le sigan causando conflicto, que le sigan causando reto para poder llegar a esa solución o a esa situación de poder tener un equipo competitivo para un premundial. Pues vamos a lo que sucedió esta semana y dejamos para que ustedes nos lo ayuden a platicar en esta publicación del programa, lo que ustedes opinen al respecto, pero vamos a hablar de lo que pasó en la jornada, porque jornada atípica, los dos equipos juegan fuera y pues los tuvimos que ver a larga distancia, se extrañan esos lunes de fútbol femenil y se vienen cambios incluso en calendario para el próximo, pero vámonos por partes, a ver primero, Rayadas, ¿cómo le fue a Rayadas? ¿qué podemos destacar de su participación de esta semana? Pues Rayadas jugó contra el Pachuca, Eva Espejo le ganó a su ex equipo, yo creo que eso debió ser bueno e interesante para ella, por la mínima, pero Marifer estuvo muy feliz con esa mínima, porque de repente critican mucho a una jugadora que fue la que ahora sí levantó y dijo, aquí estoy presente. ¿A Ivans? Sí, Diana Evangelista. ¿A Ivans? Porque aparte la llamaron a selección, el partido pasado, no este del Pachuca, sino el anterior, corrió, metió los pases, o sea, ella le puso los dos pases a gol y ponen en las redes sociales que hay otra jugadora mejor que ella, ¿no? Entonces hasta las mismas jugadoras se quedaron así como, ¿y Evans? Ahora sí se le reconoció a Evans la calidad que tiene, teniéndola como la mejor jugadora del partido, pero la verdad que es increíble poder ver la manera en la que sabe moverse dentro del área y fuera del área. Ojo porque Dani Solís no viajó porque se resintió a través de la operación de la cadera, ella dice que es normal, o sea que el propio doctor le dijo, tranquila, se están acomodando las cosas, por eso traes este problema, por eso prefirieron decir, bueno, ¿sabes qué? Pues para que te arriesgamos mejor quédate aquí. Y lo que decías del partido frente a Pachuca, regresó Norma para la Fox, yo creo que, no sé, a diferencia de lo que ustedes opinen, para mí hubo un poquito más del equipo de Pachuca hacia el frente cuando entra Norma que cuando no estaba Norma. Y la que siento desaparecida es a Charlene Corral. No sé si todavía se está como readaptando a México, pero la veo muy descanchada aquí. Y era lo que estaba pensando ahorita, porque también tienes a Charlene Corral aquí y no la has llamado tampoco a la selección, digo, a lo mejor dice que la he dado o algo, pero a mí se me hace. O el nivel. O el nivel, pero el nivel sí está muy bajo porque en cuestión de edad yo creo que ahorita en la liga femenil todavía no tenemos como un parámetro para medir hasta dónde puede dar una jugadora, o sea, lo hemos dicho varias veces, vemos a decir, con 33 años dando todo en la cancha y que no se ve como para cuándo se pueda retirar. Ahorita que también mencionas a Dani Solís, no sé, siempre que dicen Dani Solís me acuerdo del tiburón, porque ella decía que la había mordido el tiburón, pero qué bueno que se va recuperando. También se me hizo que Eva no la forzó, pero sí como que se precipitó a meterla de lleno, o sea, porque era lo que decíamos, si es Ailín Avilés y sacas a Ailín Avilés para darle chance a Dani cuando Dani no está al 100 todavía. Pues ahí está Rayadas, su partido de la semana. Ana se mantiene con paso perfecto, ese empate de la jornada uno como les está pesando, digo entre comillas pesando, porque todo lo demás lo han hecho así, perfecto, y del otro lado Tigres que no se deterren. O sea, si Rayadas está haciendo las cosas perfecto, Tigres, no sé qué nombre le podríamos poner. O sea, realmente es difícil poder catalogar lo que hace el equipo de Tigres, porque insisto, con el caso de Nancy, si pierden a Nancy, Tigres tiene a dos jugadoras que le pueden cubrir perfectamente a Nancy, y tienes la garra, el corazón y el talento de Nayeli, que perfectamente se puede colocar en esa zona. ¿Cómo regresó otra vez? Y cómo se vuelve a consolidar con la calidad que sabemos que siempre ha tenido, pero que después de tantas lesiones y tantos regresos, dices, bueno, ya ahora sí va a estar más difícil, pues ahí está. Y que tampoco ya no es tan joven. Exacto. Ese es otro punto, o sea, es de las jugadoras, podemos decirlo, más veteranas, porque lleva ya mucho tiempo jugando al fútbol y que todas conocemos a Nayeli. Entonces, realmente el equipo de Tigres sigue sorprendiendo y a veces dices, no ya, o sea, este ya tiene que ser como la bajada y dan un salto diferente y dan un brinco nuevo y dan, o sea, realmente el equipo de Tigres, Roberto Medina ha encontrado una fórmula de cómo seguir refrescando, aunque ojo, le pasa lo mismo que Rayadas. El tema contundencia está interesante con los dos equipos porque generan mucho, pero hay algo al fondo que no terminan cerrando las jugadas. Sí, para la cantidad de acciones de gol que generan, el porcentaje de aprovechamiento debería ser mayor. No sé si pase por un tema mental, en donde, ah, como sé que generó mucho, pues, no consciente, ¿no? Pero inconscientemente, bueno, ahorita generó otra, pero si de estos equipos tampoco ningún equipo mete todas las que genera, pero si generaras un poco más de porcentaje, la mayoría de los partidos estarían resueltos al medio tiempo. Sí, era lo que se les ha dicho tanto a Roberto Medina, por ejemplo, en el primer tiempo, tú ves al equipo llegando, 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 llegando y no cierran. Ves ya la segunda mitad y empieza a carburar un poquito más el equipo y es cuando vienen los demás goles. Te pueden meter uno o dos goles en el primer tiempo, pero el resto siempre son en la segunda mitad. Entonces, ¿qué está pasando con esos primeros tiempos? Una vez se lo pregunté a Roberto y él me decía, pues es que están calentando. No, pero es que... Que calienten antes. Pero en esta ocasión fue al revés. O sea, los goles cayeron en el primer tiempo. En el primer tiempo. Sí. Y ya en el segundo tiempo ya te andaba costando no haber metido los demás goles. Ya estábamos todos sufriendo porque decíamos, ok, Tigres pues ahorita ha ganado, ganado, ganado y puede llegar el primer empate. Y contra Querétaro que también fue como el que hizo sufrir a rayadas. Entonces, algo está haciendo bien en el Querétaro. Pero bueno, no se logró. Carla Rossi también. Pues le reconoció, creo que es algo que ha sido como una constante en esta temporada, que todos le reconocen a Tigres. Pero sí, esa parte de la defensa creo que todavía también le está costando a Tigres. La defensa y esa falta de gol puede hacer que cualquier día de estos caiga, que esperemos que no, porque viene también el clásico dentro de un mes. Se puede venir ese partido que se te complica, ese partido que se atora. Por eso, Roberto, aunque vayan 6-0, pues les pide que mantengan el 0 precisamente para no conceder ningún tipo de ventaja mental, o sea, no aflojar en ningún momento del partido. Pero sí puede suceder que un rival se atore. Por ejemplo, lo que le pasa a América. América va ganándole 2-0 a Pumas y no tiene la consistencia para mantener el resultado y termina empatando a 2 y se lleva un empate que ya había trabajado para ganar el partido. Eso es lo que los equipos regios están tratando de que no les pase. O sea, si ya voy ganando el juego, si ya hice lo que tenía que hacer o ya generé para meter los goles, pues hay que amarrar el partido y no dejar ninguna rendijita para que un equipo de pronto te robe puntos. Oye, que ahorita que mencionas el partido Pumas, hace unos días que entrevisté a Deciré, Deciré le mandaba un mensaje a la directiva de cuando regresa Dinora y Dinora con ese golazo yo creo que le está diciendo a la directiva, aquí estoy, levantándole la mano, porque la verdad que qué golazo se aventó esta Dinora. Se le extraña a un tipo de jugador así, pero ese es el punto que critican mucho del fútbol femenil. No saben cerrar los partidos la mayoría de los equipos, no todos, pero no saben cerrar los partidos y es donde se les viene el empate o el equipo contrario y les termina sacándole en cuenta. Como aficionado agradecemos, ¿no? El que no haya tanto manejo táctico porque siempre hay espectáculo y siempre, como no sé cerrar partidos, pues trato de ir por más goles porque la manera de asegurar un partido es metiendo la mayor cantidad posible de goles y eso lo hace divertido, lo hace espectacular, pero tácticamente hablando, sí hay momentos en los que un equipo ya profesional debería darle otro manejo a las circunstancias porque tampoco todos los partidos los puedes ganar por goleada, o sea, no siempre vas a poder, hoy sí la liga te da un margen ahí porque hay equipos de bajo nivel a los que se les puede ganar así, pero cuando esto empiece a emparejarse, no todos los partidos los vas a poder asegurar solamente con goles, los vas a tener que asegurar también con un buen trabajo defensivo. Que también entre semana nos preguntaban por ahí en redes sociales que por qué a veces los juegos de femenil son tan agresivos, ¿no? Que hay tantos golpes. Y Marifer decía, no, no, yo no he visto tantos golpes, pero ahorita hablamos de ese tema. Acto seguido. Sale lesionada, bueno, no sale lesionada, pero se pegó en la cabeza Moni Flores y sale en el carrito de las asistencias, ¿no? Que yo creo que sí hay muchos golpes, pero también pienso que es porque el fútbol femenil se está puliendo. O sea, sí es cierto, todavía es como fútbol amateur y también la intensidad que traen las chavas y el no rendirse, pues les ayuda como que sea más movido y a que haya más espectáculo. Además, que siento que también los árbitros no están todavía muy bien capacitados y perdonan muchas faltas y dejan de marcar cosas para que el juego siga fluyendo. Hoy los árbitros tienen la gran ventaja de que en el 99.9% de los casos no hay malas intenciones. O sea, las jugadoras sí chocan, sí se golpean, pero no van con mala intención o no fingen faltas. O sea, hoy los árbitros tienen a sus mejores aliadas que son las jugadoras que van con mucha lealtad. Entonces, el día que esto cambie, ojalá y no, pero yo creo que sí. O sea, un día va a llegar un entrenador, a ver, a ver, vamos a aplicar acá y vamos a hacer esto y vamos a tirarnos y vamos a hacer tiempo. Ojalá y nunca pasara en el varonil y en el femenil, pero algún día, desafortunadamente, algún día yo creo que va a empezar a pasar. Oye, que ahorita que tocas el tema de lo del amateurismo, me llamó mucho la atención, hace poquito hice una nota, porque resulta que el fútbol español no es profesional. Ah, caray. El femenil es semiprofesional. Está interesante ese tema porque viendo a los equipos, por eso el Real Madrid no terminaba como de concretar el hecho de tener un equipo femenil. Ya se está peleando porque sea un, porque se haga profesional y se deslinde completamente de la federación, porque ahorita la federación es la que lo maneja completamente y están teniendo problemas con las televisoras. Parece ser que no se va a televisar por lo menos la primera jornada. El Real Madrid, el Barcelona y el Barrayo creo que son los únicos equipos que van a tener por sus propias transmisiones. Pero me llamó mucho la atención ese caso porque acá en México ya es una liga profesional, aunque muchos dicen que no, pero ya es una liga profesional. No, no, sí lo es, sí lo es. A las jugadoras ya se les paga por estar en la cancha. Entonces, me pareció un tema muy interesante que un fútbol femenil que lleva más años siga siendo semiprofesional, porque sí se les paga a las jugadoras, pero no hay como aquí en México que es la liga mexicana, o sea, la liga profesional. O un equipo de fuerzas básicas, o un equipo sub-20 o sub-algo, o sea, está colgado de la misma estructura. O sea, nosotros nos adelantamos a España para ser profesional en nuestro fútbol. A lo mejor también es como justificación de ellos, ¿no? De decir, ay, pues no, vas a ser como profesional, entonces te vamos a permitir ciertas cosas, ¿no? Puede ser. Son partes de... Pero es un tema interesante. Es que administrativamente, por ejemplo, hoy la liga femenil en México está buscando paquetes de patrocinio exclusivos para la liga, temas de transmisiones, o sea, está tratando de independizar económicamente la liga, porque hoy, aunque es independiente, depende de presupuestos que la liga les asigna a los clubes. Entonces, todavía hay una especie de subsidio para que la liga pueda funcionar, que me parece una buena medida, porque si lo dejaras a las posibilidades de cada quien, pues alguno te diría, pues yo no hago equipo, o sea, no tengo, pues no tengo para el varonil, pues menos voy a poder crear un equipo nuevo, femenil o el que sea. Entonces, este, el que haya, mira, aquí está el dinero, con este dinero es suficiente para que lo eches a andar. Si ya le quieres meter tú de tu bolsa, pues le metes para que tenga un poco más de nivel, claro. En su momento los tiburones, pues no tuvieron para el varonil y cuando, pues, lo bajan o ya lo quitan, definitivamente lo desaparecen, pues las chavas también se quedaron sin equipo. Sí, se quedaron sin equipo. Deja tú sin equipo, sin dinero. Pues sí, ahí está. Porque tampoco les pagaron. Nadie se quedó con dinero, bueno, alguien se quedó con dinero, pero no los que debían de haberse lo quedado. ¿Qué más tenemos, Marifera? Les decía de esta conversación que tuve con Rebeca Bernal, obviamente no puedes no preguntarle sobre la cuestión de Desiree, y me encanta porque Rebeca sonrió de una manera como diciendo tranquilas, igual que Desireno, tranquilas, los dos goles van a llegar, entonces me da mucho gusto ver también al equipo muy unido en esa cuestión porque se había hablado mucho que había como que Desiree y las demás, ¿no? Pero yo creo que cada vez que se les pregunta a alguna de sus compañeras sobre esta situación, todas están conectadas en el mismo, en el mismo canal. También platicaba lo que les decía de la selección, de la cuestión, los llamados a la selección de cada una de ellas, de cómo les ha ido, y le, y tocaba el punto con ella de la cuestión de dónde le gusta jugar más. Si le gustaba más estar en la central y en la contención, y ella dice, es que yo empecé siendo contención. En Rayadas es donde me mandan a la central, no lo veo mal, pero en selección pues soy contención, no soy central. Entonces es de otro de los panoramas que se le puede abrir a Eva en la cuestión de, bueno, ya traje a Vale del campo, pues a Vale la puedo acomodar atrás para darle más espacio hacia el frente a Rebeca. Entonces tuve esta pequeña charla con ella y la verdad que es muy rico platicar con las jugadoras. Pues la vemos y lo oímos. Claro que sí. Adelante. Hola Marifer. Pues bien, la verdad es que el equipo ha trabajado muy bien. Una de las consignas que siempre nos pide Eva es que seamos muy intensas, como lo mencioné anteriormente. Sé que el trabajo, la gran parte del trabajo defensivo pues es de las defensas, pero en general empieza desde las delanteras cuando hacen una presión. Hemos recuperado muchos balones en zona alta, entonces eso ayuda mucho al equipo y la defensa con tensiones que somos las que a veces nos toca un poquito más de defender. Nos hemos comprometido mucho en el marcador en cero. Sé que a veces que es fútbol y al final del día el rival también cuenta. Hemos enfrentado a grandes rivales y hemos hecho bien nuestro trabajo y eso habla de del compromiso que tenemos como línea defensiva. Alex que también ha tenido muy buenos partidos, entonces todo se ha juntado. Entonces eso también es de valorar porque al final del día siempre se reconoce a los goles, las victorias, las goleadas, pero también un marcador en cero y esa solidez atrás también es de valorar mucho y creo que habla del trabajo diario que hacemos como equipo porque al final del día somos todas las que aportamos y sumamos al equipo. En la conferencia te preguntaban sobre Lua, también yo se lo cuestioné una vez a Evans porque es las que se juntan y Evans me decía es que ella es la que se tiene que llegar a adaptar a nosotras y parece que se ha adaptado perfectamente a tu estilo de juego y al estilo de juego de Evans. ¿Cómo han sentido ustedes la adaptación de Lua al equipo? Lua la verdad es que es una gran jugadora. A veces ese proceso de adaptación pues cuesta porque al final vienes de otro equipo, diferentes ideas, llegas a otra ciudad, un equipo nuevo y creo que ella se ha adaptado de buena manera. Hizo clic con el equipo dentro y fuera de la cancha al final del día. Creo que cuando tienes esa comunicación y te llevas comien con todas las jugadoras, se ve dentro de la cancha porque nos empezamos a conocer. Entonces Ale es una jugadora muy profesional donde pues su trabajo se ve creo que tiene, es una jugadora de buenas características, es muy fuerte, es muy rápida y defensivamente le ha venido a aportar cosas positivas al equipo. Entonces me he acomodado muy bien con ella. Hay obviamente detallitos a mejorar, pero sin duda sé que ella va a crecer muchísimo con el equipo y ahora que se ha entendido con todas y más, como tú dices, a veces es un proceso y hay jugadoras que les hace falta conocerse más, no se entienden y creo que ella a diferencia de, no sé, otras jugadoras creo que lo ha hecho muy bien y así creo que va por buen camino, tiene que seguir mejorando para que todas lo hagamos. De hecho, todas tenemos que seguir mejorando para que el equipo se siga viendo muy bien. Y ahora en la cuestión, este, la refuerzo que llega, no tanto la competencia, porque siempre va a existir, pero en la situación que la afición ha como empezado a organizar su alineación desde que llegó Valeria del Campo y hablando en cuestión contigo, porque todos dicen, bueno, es que ahora Rebeca va a jugar en la contención y a Vale la van a poner en la central. También cómo ha sido la llegada de Vale, no ha podido debutar, a lo mejor ya la podamos ver, pero cómo ha sido así la llegada de ella, y ahorita en la conferencia te escuchaba y es cierto, en selección te hemos visto más en medio campo que en la parte defensiva. ¿En dónde se siente mejor, Rebeca? Pues son dos posiciones similares, pero a la vez distintas. Ahora en Rayadas, bueno, desde que inició la liga en Rayadas no me han usado mucho de contención, pero realmente la contención era mi posición inicial. Entonces, me gusta jugar las dos, la verdad es que ser defensa me gusta muchísimo. En selección me usan de contención, entonces, pues es el adaptarme a ambas posiciones, el, por ejemplo, cambiar el chip rápido cuando me toca ir a selección, porque al final del día, el ritmo de la liga, cuando haces el cambio de ir a enfrentarte a las mejores del mundo, es un cambio abismal. Entonces, el jugar de defensa en la liga e ir a enfrentarte a los equipos top de contención, pues es un ritmo más rápido, donde con y si el balón te demandan mucho más ritmo. Entonces, es el, el, en mi persona adaptarse muy rápido a todos, a estos cambios. Ambas posiciones me gustan. Ahora con la incorporación de, de vale del campo, tenemos una central más. La verdad es que yo estoy abierta a, a todas las opciones, donde, donde nuestra entrenadora me requiera, Eva. No sé, ella va a hacer sus ajustes, yo, yo tengo que respetar las decisiones y, y si me usa de central muy bien y de contención también, creo que, que tengo que, que ser profesional y hacerlo de, de, de excelente manera en, en las, en ambas posiciones. Pues ahí está, como bien lo prometiste, Marifer, muy interesante la plática, muy amena, muy enriquecedora para conocer un poco más de la manera de pensar de la jugadora y de, de, de muchos de los aspectos que, desde afuera a veces no alcanzamos a entender. ¿Qué viene? Próxima jornada, ya de arranque, nos mueven el día de Tigres, se mueve calendario para jugar el domingo, nueve de la noche. Nos hace normal. Aquí nos con pijama. Siempre nos hace normal porque juntan estos dos partidos, o sea, ¿por qué el mismo día? A, a Tigres te vas con pijama y a rayadas, ¿con qué te vas? Con la pijama también, porque es bien temprano. A las diez y media de la mañana en el Barreal le toca enfrentar a Cholos, o, bueno, al equipo de Tijuana Femenil, que yo espero que, por favor, Eva se dé la oportunidad de tener juntas en la cancha a Desi, a Desiree, perdón, y a Lisset. Que se dé la oportunidad de volverlas a tener ellas dos juntas. En el partido contra Juárez, que fue ahí en el Barreal, las puso juntas y Desiree se vio mucho más libre que cuando está Burki. No porque no hagan una buena pareja, pero siento yo que con Burki le toca a ella tomar el espacio de atrás para mandar los centros o para mandar los pases y con Lisset es al revés. Entonces me gustaría muchísimo que Eva le dé esa oportunidad, tanto a Lisset como a Desiree en este partido. Entonces, domingo diez y media de la mañana en el Barreal, rayados contra Tijuana. Así es. Y los Tigres, domingo nueve de la noche en el Estadio Universitario contra Pachuca. Contra Pachuca. Y sí, escúchala, Eva Espejo, por favor, porque si no te va a volver a hacer la petición la siguiente semana y la siguiente semana, Marifer quiere ver esta dupla. Mándale un mail. Entonces, en cuanto a Tigres, pues Tigres se va a enfrentar contra dos de sus exjugadoras, Natalia Gómez Junco y Selene Cortés, y no son cualquier exjugadoras las que se va a enfrentar. La verdad es que yo creo que sí van a venir con muchas ganas de meterles gol al equipo de Tigres, independientemente de cómo sea, cómo llegue penal, lo que sea, ellas van a querer hacerse notar, porque pues no se fueron porque hayan querido, o sea, las oportunidades se fueron cerrando, ellos querían jugar. Charlene Corral, espero que no despiertes acá en la ciudad de San Nicolás, por favor, Charlene, y pues Palafox seguramente también va a entrar por el espectáculo, ¿no? A ella le encanta venir a la ciudad de Monterrey, déjame decirte que a Norma le fascina venir aquí a la ciudad de Monterrey. Pues tiene los reflectores, digo, como en todas las plazas, porque ella es, pues llama la atención. Reflectores, y tendrá también de los fans que de repente se meten también a la cancha para tomarse su foto con Norma Palafox. Eh, yo me voy a meter, no me voy a dar nada. No creo, va a estar transmitiendo. Sí, creo que estás un poco más arriba de lo normal. Por una foto con Palafox. Mejor nosotros llevamos a Palafox a... Ah, bueno, qué cosa tan hermosa, sería fabuloso. Pues ahí está el panorama de lo que ha sucedido, de lo que puede llegar a suceder, y se viene calentando la cercanía del Clásico Regio, del que seguiremos platicando en próximos programas. Pues, nos vamos. Así es, nada más recordar que después de esto hay fecha FIFA, entonces vamos a descansar un poquito del fútbol femenino. ¿Y Houston Dash? Pero hay 360, como quieran. Claro que sí, porque hay selección. Siempre vamos a tener temas. Triunfos para... ¿Bronosticamos que sigue en paso perfecto? Yo digo que sí. Sí. Claro, por supuesto. O sea que el Clásico Regio va a ser el que determine si se consolida uno o si le da la vuelta al otro. Empate. Empate. No. Ya me mataste la ilusión. Tiene que ser, el Clásico tiene que ser el que diga quién va a ser el líder o quién puede ser el futuro nuevo campeón de la Liga. Y el gol 100 de deciré aguantará hasta el Clásico. No. No, ya por favor, deciré el domingo. Le prometió el festejo a Marifer, así que tiene que caer este domingo el gol 100. Que no nos haga un funes mori y se tarda ocho semanas en meter gol, el gol del récord. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Marifer, nos vemos. Así es, nos vemos la próxima semana con todo lo que sucede a este fin. Gracias, Grace. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes, leemos sus comentarios y nos vemos en la próxima emisión de 360 Femenil aquí en Posta Deportes. Muchas gracias. Gracias.